Y hay que cerrar las recompensas de Bergami ya, esto se nos está encima, hay que dejarlo cerradito y bien, que guste. Lo típico, ¿no? El CD, su digipack, que la gente se lo pueda escuchar en su casa y una camiseta que digas que diseño más bueno, ¿no? Y no sé, alguna cosa más, ¿no? Algún aliciente más, alguna más original, ¿no? Bueno, se me ocurre que podríamos tener un detalle con la gente que está en plan disco, ¿no? Y por qué nos gusta el vino y a la gente le gusta el vino. Y por qué no etiquetamos un vino con el nombre del disco y tal, y que mientras la gente se bebe su vino tranquilamente en su casa, mientras escucha el disco, pues que lo voce y lo disfrute, ¿no? Mientras hace su buen ratito de flamenco y de ya bueno. Claro, sí, sí, esa deja es buena, ¿eh? Un vinito y que la gente venga a los conceptos de presentación y después lo tendrá que montar el disco, la camiseta y su vinito se lo lleva a casa, ¿no? Y será más contento que... Claro, y que no hay... un vinito bueno se puede tomar, ¿eh? ¿Para lo brindas? Venga, hombre, por vigía. Venga, hombre, por vigía. 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 Vigía, claro, el nombre del disco se llama vigía porque es uno que está viendo el horizonte, ¿no? Uno que está viajando en el barco con la música que lleva, ¿no? Que lleva a un sitio a otro que viaja. Vigía, ¿no? Alguien que está mirando el horizonte que está... Va navegando por la frontera azul, ¿no? Va, va, va. Y a medianoche, ¿no? Sí. Buscando esos nuevos caminos que nos gustan, la lectura... Sí, es eso, ¿no? Un poco guay, ¿no? Sí, sí. El Mediterráneo, el Atlántico, ¿no? Hay siempre muchos movimientos ahí de cultura. Sí, yo creo que va a estar guay. El disco puede molar, ¿no? Ocho temas de los nuestros. Unas colaboraciones buenas. José Miguel Almona, Rafael... También Pastor, David Pastor. Alguna gente, algo más novedoso. Algunas propuestas pueden haber ahí buenas para el disco. Sí. Y, hombre, con Benji Alcajón, que es Gloria Bendita. Y Nene Maya, que toca el bajo. Que, vamos, está sonando esto ya para grabar. Pero, vamos, del tirón, ¿no? Sí. A ver si a Nike le gustaría hacer algo. Sí, una rumbita que se cante Nike. Una cosa así. Un disco de ocho temas, que te lo escuches. Y fresquito, Mediterráneo, un flamenco jazz. De aquí. De aquí. Eso. Me gusta. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora vamos a grabar y... Oye. Ya está. Escuchad. Decimos algo a esta gente. Vamos a dejarnos ya tonterías. Está bien. Escuchad. Nuevo disco de Frontera Azul. Os va a gustar. Colaborad con nosotros. Echadnos una manita, hombre. Echadnos una mano. Que esto, de verdad, os va a gustar mucho. Cosa fina. Gracias. Se toquen algo, ¿no? Sí, por lo menos que hagan algo de bulto, ¿no? Porque... Me debéis pasta de un bolo. Hagadme ya la puta pasta y corte puta. computadora. Hebaté de un bolo. Se... Hebaté.